Son las 10 de la mañana con 12 minutos en todo el país. Es momento de darle la bienvenida a nuestro querido compañero y amigo Nico Pérez con las novedades más importantes del deporte. ¿Cómo andas amigo? Buen día, un placer recibirte como siempre. Buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. Día gris por acá, ¿cómo está Montevideo? ¿Cómo está hoy la capital? Hay sol, hay sol. No quiere decir que caliente mucho el solcito, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero lo importante es que hay sol. Sol hay. Bueno, acá no, acá no. Así que mande el sol para acá, para Rocha, que no vendría nada mal. Previo al feriado además, ¿no? ¿Cómo está Montevideo? Muy revolucionado, previo al feriado. Porque muchos se toman sanguchitos, ¿no? Bueno, siguen de largo partido mañana. Bueno, sí, muchos hacen sanguchitos. Alguna vez escuché esa frase preparando una medialuna con jamón y queso. Sí, sí, es verdad, es verdad. Qué mal pensado que es usted. No, no, no. La pantera casera, agarró para el otro lado. Yo no había agarrado para el otro lado. No, 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 todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cuánto vestuario tiene usted? Ay, 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 Dios mío. Bueno, hablemos de fútbol, dijo un amigo. No, pero no está eso, no. Está tranquilo, la capital, no, no. Muy gente está trabajando porque no queda otra. Recuerda que vienen de vacaciones de julio tampoco, ¿eh? Sí, sí. No todo es joda. No todo es joda. No todo es joda. Hay que laburar un poquito. Bueno, ayer dio el batacazo Racing, ¿eh? 3 a 2, ¿no? De visitante. 3 a 2 a Guachipato de Chile. Guachipato, el último campeón del fútbol chileno. Sí. Y la verdad que doblete de Guillermo Cotuño y otro de Dylan Andín. Empezó perdiendo. Hizo dos goles Cris Martínez para el Guachipato. El segundo gol que fue el descuento se llevó un cortito de un jugador de Racing. Maravilloso el fútbol de Copa Sudamericana. Y la revancha será el martes de la semana siguiente a las 19 horas en el Estadio Centenario. Recordemos que estos son los repechajes entre los equipos que bajaron de la Copa Libertadores a la Sudamericana y los que quedaron segundos en sus grupos en la Sudamericana. Es un 16 avos y, bueno, el que pase la serie se mete en los octavos de final. También ayer jugaron Rosario Central e Inter de Porto Alegre. Un partido medio aburrido, pero con mucha pierna fuerte. Jugaron en el gigante de Arroyito, en Rosario. Sí. Y el único gol del partido lo anotó el colombiano Hamilton Campas para el conjunto argentino de Miguel Ángel Ruso. Ganó 1 a 0. El gol fue al minuto 49. Tuvo una atajada muy buena de Sergio Rojet. Que de la selección de la Copa América se fue directo a jugar con el Inter de Porto Alegre este repechaje por Copa Sudamericana. La revancha será en Brasil el martes de la semana que viene, 21 y 30 horas. Y hoy se da un partido que a los uruguayos, porque pensábamos que íbamos a tener a Cavani. No está. Es un poco la noticia en Argentina, porque juega a Boca, independiente del Valle, en Ecuador, 21 y 30 horas por Copa Sudamericana. Y no viajó a Cavani. Cavani sintió una molestia física en el entrenamiento. No terminó el entrenamiento y no viajó a Ecuador. Pero el que sí va a estar es la bestia. Merentiel. Merentiel, que sí va a estar. Pero tiene un equipo bastante diezmado, Boca Juniors. Que bueno, está siendo punto de críticas en estos momentos. Justamente por la no inscripción de algunos jugadores a tiempo. De todas formas, habló el presidente de Boca, Juan Román Riquel. Me dijo que bueno, que cuando estén a la orden jugarán. Y cuando no estén a la orden no jugarán. Fue bastante concreto Riquelme. Vio que a Riquelme no le gusta esplayarse mucho en los comentarios. Pero fue clarito. Me está saludando Gaby Lavarelo acá, por eso me arreía. Salude, salude. Mandamos, mandamos. Entonces fue clarito. El técnico va a saber cuando cuenta con el jugador y cuando no cuenta con el jugador. Dijo Riquelme, que ya está en Ecuador con el plantel principal. Hoy, 21 y 30 horas la ida. La revancha será la próxima semana. Hoy, sin Cavani. Capaz que la próxima semana ya está a la orden el matador para jugar la revancha. Así que todos esperan que se recupere. Luciano Rodríguez, la perla. Sí. Viajó a Brasil. Es una mezcla de festejo de cumpleaños y firma el contrato con Bahía. Bahía, equipo brasileño que pertenece al Grupo City. Y se habla de 12 millones de dólares el contrato de Luciano Rodríguez. Me alegra mucho, la verdad, que cumplan su sueño de dar ese paso que, en realidad, haces la diferencia. Con este paso haces la diferencia. Claro. Porque, la verdad, que ya se ha hablado tanto de un posible pase, se habló de tantos equipos que ya es hora de que se le concrete. Yo sé que para Liverpool es una baja muy importante, pero creo que todos los hinchas también quieren que le vaya bien a un jugador ahí de la cantera. Mira, en realidad, porque explotó estando en Liverpool. Si bien venía de progreso, pero explotó estando en Liverpool. De verdad, de verdad. Palma siempre, ¿no? Con el ojo bien clarito, Palma. Cuando incorpora jugadores, incorpora figuras, ¿no? Sí, se lo ofreció a Peñalol y Peñalol no lo quiso, mire. Por eso, por eso digo. Está clarito. Estoy leyendo por acá. Atente, dice. La Comebol abrió un expediente a Marcelo Bielsa por sus declaraciones en la conferencia de prensa. Previo al encuentro entre Uruguay y Canadá por la Copa América. La OV ya fue notificada al respecto vía mail. Así que más sanciones parece que se vienen, ¿no? Marchó hasta Bielsa. Sí, bueno, de lo que dijo Bielsa, creo que coinciden la mayoría de las cosas. Los campos de juego no estaban bien. La organización no estuvo bien. La verdad que la organización dejó mucho que decían cómo ponían a una hinchada y otra en el mismo espacio. Sin reacción de las mismas personas que estaban trabajando en la seguridad. Sí, sí. Bueno, es más, se reafirmó lo que dijo Bielsa en la final, que fue un desastre. Empezó casi una hora y media tarde. Cuando venían sancionando a los entrenadores por entrar un minuto y medio al segundo tiempo y meten un show de Shakira. Playback. Tó palo verde, le llegó Shakira. Y todavía le cantó media hora en vez de 15 minutos. Se pensaba que se iba a extender a 20. La verdad que parece que no fuera fútbol. Parece un Super Bowl. En realidad, el cantó media hora porque lo que se vio en televisión fue menos, Nico, ¿no? Fue menos, me parece. Capaz que el entretiempo se demoró más con el show, pero me dio la sensación que fue más corto. Porque se pensaba cantar 7 minutos. Claro. ¿Y cantó más de 7? Sí. Ah, se me fueron volando. Yo pensé que había cantado 7. La verdad es que se me fueron volando. ¿Sabe por qué se le fueron volando? Porque usted estaba tratando de hacer coincidir el audio con el movimiento de boca de Shakira y no coincidía. Igual, es difícil. Pero yo creo que dijo la verdad a Bielsa. Pero le duele, ¿no? A la Comebo le duele que le digan la verdad a veces, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? Sí, sí. Yo no sé qué tanto lo podrá sancionar por eso. Pero hay un expediente. Me parece absurdo que... Hay un expediente para con el entrenador. Igual. Digo que esto es así. En negocio. Sí, yo que sí. Bueno. En otros temas del día de hoy del ámbito deportivo. Bueno, se vienen... En los grandes se vienen algunas bajas y puede venir alguna alta. En el caso de Peñarol, Leonardo Sequeira sufrió un esguince de rodilla en el partido contra River, que le ganó Peñarol a River 3 a 1. Fue reemplazado a minuto 40 y pico. Y se perderá tres semanas. O sea, se pierde el final del intermedio. Pero llegaría para la Copa Libertadores, los octavos de final que Peñarol juega contra el Estronjes el 14 de agosto en la final del 15 contra San Pablo. Por el lado de Nacional, buscan un reemplazo para Gonzalo Carneiro, que sufrió rotura de ligamentos cruzados y estará seis meses afuera de las canchas. Y también buscan un mediocampista, porque bueno, se fue el Guera, se va el Ginela y se va el Lucas Sanabria también. Ese mediocampista jugó ayer contra Racing. Es el jugador que quiere, es un uruguayo, Gonzalo Montes, juega con la número 8 en el Guachipato. Reitero, fue campeón del fútbol chileno. Y puede llegar a préstamo, porque tiene contrato hasta finales de 2015 en Chile. Pero podrían acordar un préstamo porque el jugador quiere volver a Uruguay. Ya estuvo en Cerro, Cerro Largo, Danubio y no me acuerdo que otro equipo. Pero es un muy buen mediocampista, además le pega muy bien a la pelota, es el encargado de la pelota quieta en el Guachipato. Así que es una posible incorporación. Nacional va a jugar este sábado con Miramar Misiones por la fecha 6 del intermedio. Peñarol juega el domingo con Fénix. Fénix que está ahí un puntito arriba de Peñarol. O sea que si Peñarol gana, hasta puede quedarse con el intermedio. Porque quedaría ahí peleando mano a mano en la última fecha con Defensor Sporting. Nacional, en cambio, está como líder en la Serie B del intermedio. Y después cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos. Estamos a nueve días. Uruguay va a estar representado por 25 deportistas en nueve disciplinas deportivas. Juegos Olímpicos que tienen la participación de más de 200 países en más de 30 disciplinas deportivas distintas. Ya algunas autoridades del gobierno se tiraron a nadar en el Sena. Porque el gran desafío es que la ceremonia inaugural, que va a ser el viernes de la semana que viene, será con barquitos en el Sena. Pero claro, una crítica que ha recibido el Sena es la contaminación. Y además se va a disputar el triatlón y el nado en aguas abiertas va a ser en el Sena. ¿Y qué ha pasado con esto? Y bueno, querían demostrar un poco... Que él no está contaminado. ...que está en condiciones, que no está tan contaminado. ¿Vio la película Las profundidades del Sena? No, no la vi. Ah, mírela, es una afición que aparece en hasta tiburones en el Sena. Ah, bueno, voy a verla. Lo voy a ver, lo voy a ver. Mutantes debido a la contaminación. Es una ficción tremenda, pero la alargaron hace un mes. Tiene que ver un poco con la situación actual. Sí, va por el lado de la contaminación, pero bueno, le dieron un poco más de color de lo previsto. Ayer, bueno, estos días, el 14, fue una fiesta nacional de Francia por la Bastilla. Estuvo Thierry Henry con la Llama Olímpica y varios deportistas como Charles Leclerc, también recorriendo París. Ya en París, la Llama Olímpica, recorrieron el Arco del Triunfo. Hasta en el Museo del Louvre anduvieron con la Llama Olímpica. Me mandan por acá un mensaje, me dicen que es un gran bolazo la del Sena, me dicen por acá. Me dice este amigo... Bueno, por eso le digo que se fueron. Después no voy a decir lo otro que dice, porque es que quemaron a mi va al aire. Pero bueno... Sí, le dice tiburón o algo así. No, 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 es peor. Dice que ni fulano se animó a tanto, me dicen por acá. Bueno, un chiste interno. Me mandan por acá, creo que es un audio, no sé si es para la columna. Ahora le escuchamos, a ver. Buen día a los dos, ¿cómo les va? Les habla Wilson, acá desde Antoñopel. Estaba atento, escuchando ahí lo que decían de Bielsa y bueno... Y él se tendría que mirar ahora que ya queda algo y no logra meterla adentro. Acá en La Paloma tenemos un muchacho que está haciendo goles todos los fines de semana. Está Johnny Cacela que está haciendo goles todos los fines de semana. Tendrían que seguirlo. No sé para qué, pero tendrían que seguirlo. Dios mío. Les mando un abrazo. Un abrazo. Pero escuchá, si a Suárez le dicen el gordo, usted no va a poder ir. Y bueno, por eso. Dupla ahí, mano a mano con el 9. Sí. No sería una delantera tan rápida, pero sí de peso. Ah, es lento, todo lento. Usted no exija. No hay que exigir. El tema es hacer goles. El objetivo en esto es ganar. No importa. Hay que hacer goles. Basta de tanta velocidad y que corren mucho los equipos. Y no es atletismo, es fútbol. Yo siempre le digo a los muchachos que corren. Ah, que hay que correr. Le digo, no, no, no. No hay que correr. Hay que buscarse bien. La pelota que corra. No sería muy fácil. Que corra ella, como decía un amigo. Claro. Sí, sí. Bueno, Bielsa dio ese argumento. Y bueno, en realidad no es tan cierto en cuanto a que la selección uruguaya fue la que corrió más, pero no tiene un efecto directo con el objetivo que es el resultado. Pasó en el Mundial. Creo que se los conté que también las dos selecciones que corrieron más se fueron en la fase de grupos y una de las que corrió menos salió campeona del mundo, que fue Argentina. Bueno, si no me hacen correr voy. La Basto jugará la final del Campeonato Uruguayo de Fútbol de Salón. Esta es una buena noticia para Rocha, que tiene que ver con el Campeonato Uruguayo, edición número 49, 150 años de la ciudad de Pandiazúcar. Finales este sábado 20 de julio, La Basto Independencia de Florida. Y el partido de vuelta será el sábado 27 de julio, Independencia de Florida. La Basto define allá, ¿no? En Florida. Así que bueno, acompañar a los muchachos de La Basto, que después de 13 años va a ver un finalista a nivel del fútbol de salón en el Campeonato Uruguayo. Es el Campeonato lindo donde juegan distintos clubes de todo el interior del país, Nico. Qué lindo, qué lindo eso. ¿Vio a Kylian Mbappé hablando en español? No lo vi, no lo vi, me lo perdí. Te diría que es un perfecto español, ¿eh? ¿Ah, sí? Y dijo que lo aprendió en el liceo, en realidad, en la secundaria. Y que en eso y en el fútbol es bueno. Y también le preguntaron por qué no usa el 10 y dijo porque lo usa Luka Modric, porque va a jugar con la número 9. Sí. Y que él no le importa el número que lleva atrás porque él mira hacia adelante, mira al arco para hacer los goles. Lo tengo acá, lo tengo acá cortito. A ver, a ver, para el que no lo pudo ver como yo, que no lo pudo escuchar a Mbappé, acá tenemos todo. ¿Vio que esto es así? Usted dice algo instantáneo. Vio que soy lento en la cancha, pero para algunas cosas me defiendo. Sí, sí, sí. Acá va, acá va. Hola, Kylian. Aquí, Abraham Romero, el mundo. Enhorabuena por tu fichaje y suerte en la etapa. Estás sorprendiendo a muchos compañeros con tu nivel de español. Y también en muchos vídeos en redes sociales la afición se vuelve loca cuando te escucha hablar español. ¿Dónde empezaste a estudiarlo? No sé si en el colegio. Y si en los últimos años, cuando ha habido ya más rumores de tu posible fichaje por el Madrid, lo has intentado mejorar todavía más y sigues yendo ahora a clases. No, empecé en el colegio. No fue el mejor en el colegio, pero en español yo fui al 100% porque, como ha dicho, yo sabía que tenía este sueño de jugar un día para el Madrid. Cuando llegas y hablas el idioma del país, es más fácil para adaptarte. Mi español es bueno. Puedo mejorar en todo el vocabulario de la vida porque tengo muchas cosas que tengo que aprender, pero pienso que hablar español todo el día va a ayudarme a mejorar. Y después yo tenía entrenadores españoles como Luis Enrique y después que hablaba español como Pochettino, muchos compañeros y ayudarme a hablar. Y pensé que no tengo miedo de hablar y de hacer errores. Así que te vas a aprender y al futuro si me voy a hacer errores o si me voy a hacer cosas no buenas, es mejor que la gente de todos me dicen cómo es porque no tengo problema con eso y quiero mejorar lo más rápido posible. Qué craven, papé, qué craven. Habló bien, habló bien. Sí, sí, muy clarito, ¿no? Para no ser su idioma natural, muy bien, ¿no? Me dicen por acá, buen día muchachos que corran los cobardes, dijo el bambino. Al final terminó hablando como Christian Eber, alguna cosita, pero... Bueno, arrancó bien, arrancó bien. No, pero arrancó bien, habla bien, habla claro. Arrancó bien, arrancó bien, habló clarito. Hablando del fútbol senior, ahí hay actividad el fin de semana. El sábado a las 15 horas, segunda fecha que jugamos acá. Así que, contra oriental, para los que quieran ir a ver, porque aparte me pidieron publicidad, porque dice, si no, ni la familia nos va a ver. Dice, ¿dónde sigue algún amigo? No, pero si querés a la familia no le decís que vaya el sábado a las 3 de la tarde. Bueno, sábado a las 15 horas, sábado a las 15 horas. En el estadio, en el Coloso... ¿Qué lees a tu familia? ¿En dónde juegan? En el Coloso del Parque Andresito, que lo está cuidando con todo el amigo Pica. Ayer estuve en contacto con él, me dice que está difícil porque, claro, son muchos partidos, ¿no? Me dice, hay actividades de sub-17, sub-20, primera, fútbol femenino. Entonces, claro, fútbol senior, no hay descanso para la cancha, ¿no? Me decía este amigo. Tengo una pregunta para hacerle a ustedes, porque subí una publicación que yo la compartí. ¿Quedó preciosa las canchas de padel? Preciosa las canchas de padel, la verdad que sí. ¿Qué pregunta quería hacer al respecto? No, eso, si era cierto. No, no, cierto. ¿Cómo iban a quedar? No, no, ya están pintadas las canchas de padel, lo están esperando para cuando vuelva en otro momento. Me pregunta si juegan en cancha grande, dice el amigo Gonzalo. Claro, cancha de 11, fútbol 11, querido Gonzalo. Por ahora fútbol 11, después bajamos a fútbol 7. Para no correr tanto, ¿no? Para que estés más cerca la pelota. Hay una muy linda liga de fútbol 7 en Rocha, hay una muy linda liga de fútbol 7. ¿Cuánta gente juega al fútbol? Es que increíble. Impresionante. Por eso te decía, de fútbol femenino hasta... Bueno, también hasta va a ir fútbol, que ya se juega de 11, la última categoría, que es la de 13, que antes se jugaba en cancha de fútbol 7. Ahora ya se juega de 11, ¿no? Y bueno, el deporte es salud. Sí, señor. Que lo hagan los enfermos, entonces. Bueno, picadillo para el final. Cortito, Nico Pérez. Bueno, varios partidos que tenemos hoy. Por ejemplo, por la Copa Argentina, estudiantes de la Platy Central, Córdoba, 6 de la tarde. Después, el Inter de Miami, de Luis Suárez, juega con Toronto a las 23 horas, sin Messi, porque Messi está... Lesionado. Lesionado. Barcelona de Ecuador, Bragantino, por Copa Sudamericana, 21 y 30 horas. Y reitero, el de Independiente del Valle, Boca Juniors, por Copa Sudamericana, también hoy, 21 y 30 horas. Se está disputando la etapa 17 del Tour de France. ¿Qué sabe a quién tiene en punta? A Pogacar. Muy bien. Qué bien, Carlos. Ya lo vamos a sacar bueno. Ahí sí mismo va a terminar hablando. El Johnny Cacela, la pantera Cacela. Me preguntan por acá, ¿desde qué edad se juega en tu equipo, Johnny? Me dicen, por acá, desde los 35 en adelante, más 35 en adelante. Federado todo, ¿no? Esto que no es un picadito va y fugue, ¿no? Hay que federarse, ir a entrenar, que el técnico te ha visto bueno. No, no, no. No es tan fácil, porque todo el mundo piensa que ir y jugar nomás. No, no, ¿qué es? ¿Caccio y Yamandú son los técnicos? No, no, ya no, ya no más, ya no más. Ahora es Ángel. ¿Ninguno de los dos? No, no, ninguno de los dos. Ahora es Ángel y San Martín. Con razón no escribir, no manda más audio, Yamandú. Yamandú, tenés razón, Yamandú. Al final, ¿viste? El gol le dabas para adelante y no te dio para adelante. No, todo lo contrario, ¿no? No, 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 todo lo contrario. Por ahí algún amigo me acusó de que yo serruché a algún técnico, me dice. No, todo lo contrario, yo no serrucho a nadie. Que saque a algún técnico para jugar, dice. Eso está bien, igual. No, no, pero no, 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 todo lo contrario. Le intentó hacer a Agustín Canovio ahora y no pudo. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Tiene algo que hacer el fin de semana que viene, Nico Pérez? Sí, tengo Juegos Olímpicos durante tres fines de semana. Dios mío, yo lo iba a invitar al almuerzo campero. ¿Sabés que hay un almuerzo campero por acá por la Paloma? El sábado a las 11. Ah, pero este. Este sábado a las 11. Sí, señor. Miren, ahí lo vamos a esperar con el almuerzo campero. Al mediodía, Puchero al fuego, en vivo, el Negro Muniz en vivo. ¿Qué más hay? Arroz con leche, grapa. Acá hay. Qué rico. Sí, sí, sí. Qué grande, Negro Muniz. Esto completo, ¿eh? Negro Muniz va a estar cantando por ahí en Las Eduardas este próximo sábado. Atención, a las 11 de la mañana arranca la actividad. Negro Muniz y su banda en vivo, Puchero al fuego en vivo, grapa, Martín Fierro, degustación de arroz con leche y mucho más. Usted sabe lo que es la degustación de arroz con leche de Las Eduardas, ¿no? Sí, sí, porque ya le he entrado varias veces al arroz con leche, con dulce de leche. Sí, señor. El de chocolate y naranja y el tradicional. Muy bien. Así que, bueno. Con poquito de canela. Todo esto y mucho más. Y sabe que el Negro Muniz ya cantó ahí porque nosotros hicimos un perfiles con él. Es verdad. Ahí. Entonces, tú cantó unas canciones en vivo con nosotros. Estaba buscando. Increíblemente no tengo nada del Negro Muniz grabado. Creo que hay un himno del Atlántico que es lo que quedó por acá. Pero registro no tengo. No, hay poca cosa. Nos volvimos locos para hacer el perfil. Sí, 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 sí. Ya vi que hay un perfil con él, que hiciste un perfil con él ahí. Pero cantó en vivo, ahí podés sacar un par de cositas. Ahí capaz que sacamos algo. Pero, Negro, hay que grabar un disco, Negro, ¿eh? Hay que grabar un disco. Tantos años de música tiene que grabar un disco, ¿no? Es así. Me dice por acá... Hay un disco grabado. Hay un disco grabado. ¿Y dónde está? Pero lo tiene él nomás. Hay que hacer alta distribución o subirlo a Internet, Negro. Yo no te paso. Yo tengo los temas que me mandó él. Ah, mandalo y le pedimos autorizaciones y subimos a Internet para que la gente lo pueda disfrutar. Música de la Paloma va al mundo. No te olvides de la Master que juega en La Pampa, Refugio, Palermo, La Paloma y Wonders, me dicen por acá. Porque también hay Football Master. Ah, me había olvidado del Football Master. Así que desde pequeñitos hasta los más veteranos juegan al fútbol por acá por La Paloma. Así que, Nico... ¿Football Master es ese? Este creo que es más 45, ¿no? Este es más 45. ¿Pero el Master se le llama? Claro, Football Master porque es de la máxima. ¿Y no hay visa? Cerramos, ya está. Cerramos. Un abrazo, Nico. Hasta el viernes. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Ah, te perdemos a partir del viernes, ¿no? Viernes es el último y después veremos, ¿no? Porque ya vas a estar a full. Así que después vemos como... No, sí, pero este viernes estoy perfecto y lunes y miércoles la otra semana también. Lunes, miércoles y viernes la otra semana también. Bueno. Después capaz que los viernes se me complica por los horarios. Sé que el lunes y miércoles no hay poder y no sé si los viernes. No, grabás un reporte para no extrañarte. Sí, no pasa nada. Un reporte de Nico Pérez. Algo vamos a inventar, mi amigo. Sí, sí. Un abrazo, Nico. Yo no me ausento porque los extraño. Es verdad, es verdad. Y nosotros también te extrañamos. Así que, bueno, te esperamos por acá el viernes nuevamente para seguir hablando de deportes. Gracias, querido amigo. Hasta el viernes. Chau, chau.